Hola amigos de Bikes Antoys, hoy tenemos review de Good Smile, Inosuke Hashibira de Demon Slayer Hola amigos de Bikes Antoys, y bueno pues aquí tenemos este Inosuke que es de Good Smile De esta pues gran gran serie de televisión que es Demon Slayer, que bueno tiene un fandom muy grande Y este es el empaque en el que viene, viene con pues un empaque bastante visible, o sea todo viene transparentoso Y es de Good Smile como pueden ver, y bueno ya entrando en razón, esta es una estatuilla, no es una figura articulada Y es de Inosuke, pero viene muy muy bien ejecutada, trae su base y de hecho me llamó la atención Porque uno de los pies tiene ustedes que ponerle este como semi bracket, este que están viendo aquí Y de eso se indica que en específico es para esta pierna, y es como para darle más soporte a la figura Y bueno pues obviamente trae sus puertos, y aquí la base que está bastante bonita, es una base azul transparente Ustedes colocan aquí ya a la figura, y se va a parar muy muy bien, como pueden ver aquí está Aquí está este Inosuke, viene muy bien pintada, viene también la parte de la cabeza Esta ya ven que usa su máscara, esta o su, bueno sería un casco, si lo quieren ver así que es como de un jabalí Pero vean que bien tienen los ojos, les quedó muy muy bien esa, están igualitos a las de la caricatura Ya ven que parece como un jabalí, como si estuviera loco, así como se salió de sus casillas Y bueno la parte de la demás, pues trae bien también sus zapatos, la parte de su cubre, su taparrabos O esta parte aquí que también es como si fuera de jabalí, pero yo creo que lo que más me gustó fue la mirada Se ve muy bien, las espadas también muy icónicas de este personaje, vienen muy muy bien Y bueno, la pintura es excelente, el molde, como pueden ver aquí está Si lo vemos en la parte trasera, pues también viene muy bien, si se fijan las orejitas trae degradado Aquí viene como en color un poquito púrpura, color café Y la parte de las plantas, muy bien, viene también con sus espadas Viene también con la parte esta de, pues yo creo que la máscara fue lo mejor, eh Viene muy muy colorida, pero son colores bastante bien hechos, muy bien ejecutados Como pueden ver, si le vemos aquí, su parte lateral también viene muy bien ejecutado La parte de su sable, también viene aquí con, se le ve así para la empuñadura Que eso está muy bien, pues es, ya es un trabajo muy muy artístico de moldeado Pero vean esta parte aquí como los ojos, que es lo que les digo que les quedó muy muy bien Ven como se le ve también así aquí, esto negro, les quedó excelente amigos, excelente esta figura Y bueno, pues es una figura de buen tamaño, vamos a ver de qué tamaño estamos hablando Esta es tatuilla, estamos hablando de 6 pulgadas Muy bien pintada, les digo también la pose muy dinámica Y pues amigos, esta figura ya está, es un gran clásico Es uno de los personajes, pues más queridos de esta franquicia de Demon Slayer Así que ya saben, tenemos 3 meses sin intereses, envíos a nivel nacional Una muy buena pieza, se ve muy bien Es de Good Smile, una marca con mucha calidad Que tiene ya un linaje muy alto en la parte del coleccionable Pues ya saben, somos una tienda de bicicletas y de figuras de colección Y estamos en Ciudad de México Seguimos en contacto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y por favor